¡Yeah gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Melon y hoy vamos a tener el último vídeo antes de empezar ya con la selección de campeones y lo que viene a ser el juego en sí. Todo esto sé que puede hacerse un poco pesado, son muchos vídeos para ni siquiera haber jugado, pero considero que todo es importante. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema bastante corto, escueto, pero que es también importante. Saber a qué hora jugar Ranked. Porque aunque no lo creáis, es importante. En el LOL, por desgracia y especialmente en las Rankeds, hay una cantidad enorme de gente, como llamarlos, imbéciles. Hay mucho imbécil en el juego y en Ranked se intensifica porque en una normal, al fin y al cabo, lo que buscas no es ganar. Sí, quieres ganar, pero lo que buscas es divertirte, es pasar el rato, juegas con tus colegas, pruebas cosas, pero en Ranked no. En Ranked la gente va a matar, va a ganar como sea y no entiende que para que ganen 5 tienen que perder 5. Entonces, en cuanto algo va mal, en cuanto la gente empieza a manquear, porque crees que no, nadie es perfecto y todo el mundo comete errores. Hay gente que empieza a insultar, que empieza a joder, hay gente que decide que la partida debe perderse porque le has caído mal. Y si eres jungla empieza a robarte campamentos, si eres carry empieza a robarte farm, empieza a morir a propósito, se queda afk en la base mientras os insulta. Ese tipo de gente existe, eso es así, no puedes evitarlo. Ya he explicado lo que hay que hacer. Pasas de ellos, los muteas, los ignoras, intentas jugar lo mejor posible para mejorar y ya ganarás la siguiente o incluso puedes ganar esa. Pero no debes estresarte. Pero esa gente existe, es así. Ahora, se puede evitar. Es cierto que no se puede evitar del todo, sobre todo en los bajos que la cantidad es mayor, sencillamente porque es gente que al no saber jugar y no ver sus propios fallos, acusa a los demás de estos. Por lo que lo que hay que hacer es evitar las horas en las que más gente de esa hay. Gente que se desconecta, gente que trolea, gente que molesta, es decir, jugar solo o intentar jugar a las horas en las que está la gente que más en serio se lo va a tomar. En cuanto al horario, la mayoría os dirán que simplemente juguéis. Es cierto que si vosotros sois buenos, si vosotros jugáis bien, si vosotros no flameáis, no troleáis, siempre iréis subiendo. ¿Por qué? Porque los enemigos van a ser 5 que pueden ser trolls contra 4 que pueden ser trolls. Por lo que al final, al ser tú el que marca la diferencia, irás subiendo. Pero mi experiencia con Rankeds me ha demostrado que sí existe un horario en el que la cantidad de trolls, la cantidad de flamers, baja considerablemente. Como podréis observar, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada la cantidad de trolls está en amarillo. ¿Qué quiere decir? Se puede jugar pero no es recomendable del todo, todavía puedes encontrarte gente tóxica. De 2 de la madrugada a 12 de la mañana, apenas hay. Si eso te encontrarás 1 cada 10 partidas. Estamos hablando que de unas 90 personas que te hayas encontrado, solo una será posiblemente troll. Es una cantidad bajísima. Luego, de 12 a 4, la cantidad es brutal. Es como si a las 12 todo el mundo que viene a tocar los cojones se despertara a molestar. De 4 a 8 y media y tal, se puede jugar. La cantidad de trolls es mínima. Los flamers, los AFKs siguen estando, la gente insulta. Pero no es tan bruto como en las horas en rojo. Luego, a partir de las 8 y media hasta las 10 y cuarto, 10 y media suele haber bastante también. Además, tened en cuenta que sobre estas horas, sobre las 3, las 2, la 1 y sobre las 9, está la gente que puede que deje la partida porque se tiene que ir a cenar, porque ha quedado, por lo que sea. No aconsejo jugar nunca esas horas. Y a partir de las 10 y media ya hasta lo que sería otra vez las 2 de la madrugada, la gente que hay vuelve a ser... Siguen habiendo trolls, siguen habiendo flamers, pero la cantidad es mucho menor. Mi consejo, jugar siempre en verde. Si no puedes en verde, juega en amarillo, pero nunca, jamás juegues en rojo. Y diréis, bueno, pero esto te lo has sacado tú de la manga y tal. Sí, es cierto, esto me lo he sacado yo de la manga, pero como quería hacerlo de una forma más real, quería comprobarlo, me puse a jugar las 10 primeras de colocación en ranked. Lo que hice fue, el sábado, cogí, me desperté prontito a las 9 de la mañana, desayuné y me puse a jugar a las 9 y media. Jugué una partida, ni un troll, gané. Jugué otra partida, ni un troll, gané. Jugué otra partida, ni un troll, gané. Eran las 12 y 2 minutos. Según este horario hay que tener cuidado. Bien, no iba a jugar más, pero dije, va, una más. Además, me estaba expectando alguien que quiere jugar este año y llegar a oro, y digo, va, una más. Bien, eran las 12 y 2 minutos cuando le di a jugar. En el equipo contrario, había un AFK, había un flamer, que era un Lee Sin, que iba en medio y moría a propósito. La razón, porque el mid, que era un panteón en la selección de campeones, había dicho mid o AFK. El planteamiento de ese Lee Sin era, este tío ha dicho mid o AFK, por lo tanto, es un troll, por lo tanto, voy a perder la partida para que él no me haga perder la partida y aprenda. ¿Qué mierda de planteamiento es ese? Eso es una gilipollez, así de claro. Ese tío que diga mid o AFK las veces que quiera, que no va a mid y se queda AFK, se le reporta. ¿Qué va a mid? Pues bueno, juegas con él, luego lo ignoras, y ya está. No vuelves a verlo en tu puta vida. ¿Por qué te molestas en hacer eso y perder una partida y joder al resto de tus compañeros? Es idiota. Pero esto no era todo. Nuestro carry, que era un Draven, tenía tanto lag que se desconectaba todo el puto rato. Jugamos todo el rato 4 contra 3. A las 12. Tuvimos mala suerte, es cierto, pero me pareció alucinante que queriendo demostrar el horario malo justo al llegar a las 12 ocurriera esto. Jugué otras tantas, jugué por la tarde y pasé de ganar 4 seguidas a perder 4 seguidas. Mala suerte, no pasa nada. Simplemente cuando perdí 2, descansé, y luego perdí las otras 2 y descansé. Y ya finalmente terminé con un 6-4 y me dejaron en oro 3 de nuevo. Y no pasa nada, lo entiendo. Yo en esas partidas que perdí, yo no hice la diferencia. Yo lo hice muy bien, practiqué farm, pero para qué mentir, yo no marqué la diferencia. Por lo tanto, en esas partidas no merecía ganar. En otras, marqué la diferencia. La última que gané, de hecho, fui con Bienjungle y me marqué un 10-0-7, si no recuerdo mal. Es decir, en esa partida yo carrileé a mi equipo. ¿Por qué? Pues porque como jungla y buscando la victoria hice lo que debía hacer. Ganqué cuando tocaba, puse las líneas, tiré torres, controlé el dragón y me hice los dragones. Controlaba varón, fastidiaba a su jungla impidiendo que ganqué y como mi equipo, pues al fin y al cabo es un arranque y quieren ganar, lo hizo bien. Me echó una mano, vio que podía confiar en mí y fueron conmigo todo el rato y ganamos de forma abismal. Dicho esto, este horario deberíais marcaroslo, en serio. Hacedle caso, no os prometo que no hayan trolls, ni efekas, ni flames, porque eso es imposible, pero la cantidad baja. Si queréis ganar de forma fácil, despertaos un fin de semana y ponedos a jugar en lo que está verde. Si no, podéis jugar en amarillo, pero evitad siempre el rojo. Sé que a lo mejor os jode, porque a lo mejor vosotros lo tenéis de 12 a 1 o de 12 a 2, alguna tarde, pero no es recomendable. Tanto entre semana como en fin de semana y sobre todo en fin de semana que hay más gente jugando, por lo tanto las posibilidades de que hayan trolls, afekas y flamers son mayores. Sobre todo en fin de semana debéis tener cuidado. Dicho esto, sé que este vídeo es cortito, pero bueno, es lo que hay que tomar antes de empezar el siguiente. Selección de campeones, y ahora sí, picks, bans y todo lo demás. Nos vemos gente.